Si tú eres una persona que quiere convertirse en un diseñador o diseñadora de interiores de alto valor, solo tienes que ser la persona que no para de hacer preguntas en clase. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Manzaneque. Soy el profesor de técnicas de construcción en Ensenia, en el máster online de arquitectura de interiores. La decisión aquí vino marcada por mi primera experiencia profesional, donde trabajé como asistente primero y después como jefe de obra en grandes proyectos de nuevas viviendas en bloque. Tras trabajar casi tres años en este tipo de proyectos, me di cuenta que no me gustaba trabajar donde el diseño estaba en un tercer o cuarto plano incluso. A mí lo que me gustaba era, y lo que me gusta, es trabajar en proyectos donde el diseño y la ejecución de este esté en primer plano, donde cada persona involucrada en el proyecto de algún modo ponga su parte de cariño, ¿no? Bueno, los proyectos más desafiantes son en los que estoy trabajando, de hecho, actualmente. La marca americana Victoria's Secret está renovando el concepto en todas sus tiendas y yo soy el encargado de implementarlo en todas las tiendas existentes y nuevas, en aeropuertos y estaciones de trenes en Europa. No trabajo directamente para Victoria's Secret, sino que soy diseñador y project manager para la división de Países Bajos del grupo HMI. Pues si eres tú quien está viendo este vídeo, te diría que no te abrumes por todo el conocimiento que tú veas que tienes que aprender. Puede parecer un camino largo, pero no tienes que saber de todo para empezar. Cada nuevo proyecto vendrá acompañado de nuevos retos de diseños y técnicos. Por tanto, ten paciencia que la experiencia te llegará, pero tienes que empezar. Sin embargo, sí que desde el principio debes saber responder a esta pregunta que te puede hacer un potencial cliente. ¿Por qué debería contratarte a ti para mi proyecto? Puede ser porque seas una experta en historia del arte, porque te hayas especializado en diseño de restaurantes de comida rápida o porque simplemente tus valores y los de tus clientes son similares, haciendo que la comunicación sea súper fluida. Así que reflexiona, busca cuáles son tus puntos fuertes y aprende a venderlos, que es súper importante. Bueno, yo creo que la gran ventaja es el apoyo y contacto diario con los profesores. Todos estamos a un email, mensaje a distancia en el caso de la formación online, ¿no? Si tú eres una persona que quiere convertirse en un diseñador o diseñadora de interiores de alto valor, solo tienes que ser la persona que no para de hacer preguntas en clase. No hay pregunta absurda. Todos los profesores estamos aquí para ahorrarte tiempo, así que si tú aprovechas la formación de la mejor manera posible, nosotros estamos encantados de poder resolver cualquier duda que puedas tener.